Música Televidentes sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Karen Cuau, graduada del programa de administración de empresas. Y yo soy Moisés Sanjuanelo, estudiante del programa de economía. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles sobre el acontecer institucional de nuestra alma mater. Ya comienza El Campus TV. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. Música El Campus principal de nuestra Casa de Estudios Superiores abrió sus puertas para dar la bienvenida a un nuevo semestre académico. Cientos de estudiantes nuevos y antiguos de diferentes programas iniciaron las actividades académicas correspondientes al periodo 2022-2. Música Como tradicionalmente se realiza desde que inició su labor al frente de la Universidad del Magdalena en 2016, el rector Pablo Vera Salazar, acompañado de su equipo directivo, recorrió los pasillos y salones del campus para recibir formalmente a los estudiantes y docentes en el inicio del segundo semestre del año. Un abrazo fraterno de bienvenida a decirles, disfruten la universidad, vívanla intensamente, cuídenla, valoren el proceso de enseñanza y aprendizaje, saquen lo mejor posible de esas experiencias con sus profesores, con sus compañeros y sintámonos orgullosos de hacer parte de esta gran universidad, la Universidad del Magdalena. Bienvenidos todas y todos. Emocionados, muy puntuales y expectantes por el comienzo de su camino universitario en el caso de los nuevos y la continuación de su formación para los antiguos, los jóvenes recibieron con alegría los mensajes de motivación compartidos por el rector y los directivos. Salí becado por Talento Magdalena. Gracias a Dios, este programa nos ayuda a cada vez superarnos, a poder seguir adelante. Aprender al máximo, relacionarme, hacer buena compañía, relacionarme de personas que influyen. Estoy emocionante y a la vez como que adquirir responsabilidad también. Conseguir buenas notas, buenas calificaciones y concentrarse en lo que uno está en el estudio y familiarizarme más acá y así tener más confianza con todos, con los compañeros, con los docentes. Porque hoy también inician ilusiones familiares, también tienen puestas muchas ilusiones y esperanzas para generar progreso en el territorio. Hemos encontrado en las aulas espacios bastante concurridos, personas con la mayor disposición, la puntualidad, la competencia, docentes. Tras las vacaciones de mitad de año, la comunidad universitaria tomó un nuevo impulso para continuar creciendo desde lo académico e investigativo, así como seguir cosechando logros que posicionen a la alma mater a nivel nacional e internacional. En esta emisión les entregamos una muy positiva noticia que da cuenta de los logros institucionales que no cesan en Unimagdalena. Se trata esta vez del programa de enfermería que obtuvo la acreditación internacional ARCUSUR por un periodo de seis años. Luego de surtir un arduo y riguroso proceso de autoevaluación y visita de pares internacionales en 2021, el programa de enfermería logró la acreditación internacional ARCUSUR por un periodo de seis años. Se inició en el 2015 con la segunda acreditación del programa, pero que no se logró finalmente en el año 2016. Y asumimos el desafío con el equipo de enfermería de que esta vez sí lo íbamos a lograr. Hicimos un esfuerzo, un trabajo conjunto muy significativo en el marco de una convocatoria y pues en el año anterior recibimos la visita, tanto para fines de renovación de la acreditación nacional como de la acreditación internacional. Este triunfo colectivo, que se da por primera vez en la historia de la Universidad del Magdalena, es otorgado por el Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias para el reconocimiento regional de la calidad académica de las respectivas titulaciones en el MERCOSUR, donde se encuentra Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los estados asociados Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Un egresado de enfermería va a ser rápidamente con valioso título para irse a ser enfermero o enfermera y le sale una oportunidad en cualquiera de los países del MERCOSUR. Que un profesor nuestro va a ir a parte de esas universidades a impartir cursos allá porque hay cursos similares y va a tener validez. Que estudiantes de enfermería de universidades de esos países que también están acreditados puedan venir a formarse con nosotros. Mi felicitación, mi reconocimiento porque esto es un trabajo que arrancó desde la creación del programa y es el programa bandera de la facultad. Esta ciudad tiene esperanza, su esperanza está ahí en las aulas de la Universidad del Magdalena. Este sistema es un mecanismo permanente de acreditación regional en el sector educativo del MERCOSUR, resultado de un acuerdo entre los ministros de educación de sus estados miembros y acredita programas en distintas áreas, entre ellas enfermería, teniendo en cuenta la calidad de sus procesos en los lineamientos evaluados, contexto internacional, proyecto académico, comunidad universitaria e infraestructura. Para Unimagdalena, la acreditación internacional ARCOSUR del programa de enfermería ratifica la alta calidad de los procesos académicos de investigación, extensión, inclusión e innovación que se disponen en la Alma Mater y en la unidad académica. Este nuevo sello da acceso al exclusivo programa de movilidad internacional MARCA, con beneficio para estudiantes, profesores y personal administrativo. Asimismo, enfermería obtiene automáticamente la tercera acreditación en alta calidad otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación. Veamos reacciones de la comunidad universitaria ante este nuevo logro internacional, del cual es objeto uno de nuestros programas. Hacer parte de este proceso fue algo muy bonito. La acreditación internacional no se va a quedar en el sello solamente, sino en que vamos a poder seguir haciendo acciones efectivas en el territorio. La calidad que realmente tiene el programa. Tenemos un compromiso de siempre mirar arriba, hacia adelante y de formar el mejor talento humano en enfermería. El estar acreditados internacionalmente nos permite como programa pertenecer a un grupo de países del mercado sur educativo, donde se nos facilita muchísimo la movilidad de nuestros docentes, la movilidad de nuestros estudiantes, recibir estudiantes de esas universidades que también tienen este gran reconocimiento. La acreditación internacional fue algo que venimos trabajando como programa desde hace varios semestres anteriores, en reuniones, preocupándonos por la mejoría académica, poniendo nuestra parte y trabajando articuladamente con nuestros profesores para idear más formas de aprendizaje. Se les abren muchos caminos a los egresados, lo va a colocar en un top de empleo. Y a los profesores nuevos, los que están llegando a hacer las pasantías y pues también el reconocimiento, ¿verdad?, que es importante para la profesión de enfermería. Lo logramos y está la satisfacción de haber podido obtener este mérito gracias a todo el trabajo y que, como lo decía el rector, no está solo en papel, sino que nosotros lo vivenciamos día a día desde el programa. Un orgullo. Esto es una satisfacción. Esto es el reconocimiento a una labor que es ardua y, sobre todo, es una impronta de un trabajo de calidad. Demuestra el amor que le tenemos a nuestra profesión a ser docente de la Universidad Magdalena y por eso queremos contarlo a vos en grito, que somos Orgullo Unimagdalena acreditados internacionalmente. El rector Pablo Vera Salazar entregó nuevos equipos y escenarios destinados a fortalecer la investigación de diferentes áreas en la alma mater. Adecuados espacios para varios grupos de investigación, así como el nuevo laboratorio de inmunología y patología, HIPAT, hacen parte de las obras presentadas a la comunidad universitaria. La Universidad Magdalena sigue apostándole a la investigación, innovación y producción científica. Es así como se dispuso formalmente del nuevo laboratorio del Grupo de Investigación en Inmunología y Patología, espacios para el Grupo de Análisis en Ciencias Económicas, el Grupo de Investigación en Salud Familiar, el Grupo de Investigación en Medicina Tropical y el punto de toma de muestras del Centro de Genética y Biología Molecular. Lo que hemos hecho nosotros, con lo poco que tenemos, tiene un mérito enorme, que a pesar de las limitaciones materiales, a pesar de que no hay, a pesar de lo difícil, nunca nos paramos, siempre estamos avanzando. Así que muchas gracias por la paciencia, por las ganas de seguir produciendo, gracias a todo el Grupo de Infraestructura, de Administrativa y a la Vicerrectoría de Investigación por tratar de siempre mejorar las condiciones de trabajo de nuestros investigadores. A través de la inversión que se aproxima a los mil millones de pesos, se adquirieron equipos de alta tecnología como un varioscan luz y el microscopio de inmunofluorescencia, entregados al Grupo G-PAT, un congelador de menos 80 grados centígrados, un termociclador y equipos destinados para el Grupo de Investigación en Medicina Tropical CIME. Es emocionante recibir hoy parte de ese esfuerzo que hemos venido trabajando en el grupo, porque no ha sido algo mío solamente, han sido colegas que a la par conmigo han estado trabajando, mis estudiantes de doctorado, de magistría y los estudiantes de pregrado. Pues agradecidos con el rector que está detrás de todo esto. El punto administrativo es fundamental, el pilar, que se fundamenta en el poder adquirir este tipo de espacios y equipos para fortalecer la investigación en la institución. Agradecerle al rector Pablo Vera, al vicerector Jorge Llazcaro, por la dotación de este espacio. Nosotros siempre hemos sido conscientes del apoyo que nos ha dado la Universidad Magdalena. Nos sentimos realmente satisfechos y orgullosos de que todas estas actividades se puedan dar, que se destinen recursos para bien, digamos, y los aspectos relacionados al progreso. Y que desde la vicerectoría estamos prestos a colaborar para que todos los investigadores, investigadoras, estudiantes de maestría y doctorado también puedan acceder a los beneficios que el sistema de ciencia y tecnología de la universidad a través del Fondo Conciencia puede ofrecer. Asimismo, fue adecuada la oficina del Grupo de Investigación en Ciencias Económicas GASE, con espacios aptos para el trabajo de 25 personas. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en segundos volveremos con información sobre los recursos entregados por la Alma Mater y el SENA a 17 emprendedores. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. La Universidad del Magdalena y el SENA otorgan más de 1.500 millones de pesos para fortalecer ideas de negocios de 17 emprendedores. Nuestra Casa de Estudios Superiores le sigue apostando al emprendimiento e innovación como herramientas para el desarrollo empresarial de los territorios. En un acto simbólico y lleno de agradecimiento, se dieron cita a los jóvenes emprendedores que resultaron beneficiados de la primera alianza entre la Universidad del Magdalena y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el que fueron premiados el interés de egresados de crear empresas que constituyan una alternativa para avanzar y sembrar. Ojalá sus empresas prosperen y en un año nos estemos en contra de decir ya estamos facturando o en dos o en tres y luego le devuelvan, no a mí o al director del SENA, sino al fondo que vamos a crear en la universidad para que luego otros emprendedores como ustedes recojan esa semilla y esa siembra. Esta idea de negocio nace a partir de todo el conocimiento que tiene mi padre y toda la ansia de sacar adelante un negocio familiar que siempre habíamos soñado y hoy poderles darle esa alegría a mi papá y poder cumplir uno de sus sueños y que sea juntos me hace muy feliz. Está apostando a ese sueño que tienen los emprendedores y sobre todo profesionales. Esto es devolverle a la universidad lo que tanto ha hecho por nosotros formándonos como profesionales. En total fueron 17 emprendedores, de los cuales 10 son graduados de Unibagdalena, favorecidos en la rigurosa convocatoria del Fondo Emprender para la obtención de recursos, de los cuales 750 millones son destinados por parte de la Alma Mater y 750 millones por el SENA. Una invitación especial es a aquellos jóvenes y a aquellas personas que desean llevar esas ideas a más fondo, que sí se puede a pesar de todos los obstáculos que se presenten, pero con mucho positivismo y esperanza las cosas se van dando. Es un momento histórico para el emprendimiento acá en la ciudad, sobre todo el acompañamiento técnico que he recibido desde el Fondo Emprender, del SENA y también del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Magdalena. Agradezco al SENA y a la Universidad Magdalena por fomentar estas iniciativas. La universidad está ayudando en la educación a que nosotros nos orientemos también como emprendedores y además de eso nos está apoyando en estos momentos con recursos para que materialicemos las ideas. Las iniciativas empresariales de quienes participaron en la convocatoria entre el Fondo Emprender y la Universidad del Magdalena han sido fuente de inspiración, perseverancia y esfuerzo para reactivar la economía del departamento. La emotividad y orgullo de la tradicional ceremonia de la luz del programa de enfermería volvió a tomarse el campus de Unimagdalena a través de una nueva edición en la que 49 futuros profesionales recibieron las tocas y placas como símbolo de la culminación de una etapa y el inicio de sus prácticas profesionales. Esta significativa jornada contó con un ingrediente especial, pues en ella estuvieron tres estudiantes beneficiarios del programa Talento Magdalena quienes ven muy cerca el sueño académico de alcanzar el título como enfermeros de nuestra Casa de Estudios Superiores. El día que recibí la noticia de que soy beneficiario fue una gran noticia para mí, pues esto no lo esperaba. Fue de mucha satisfacción para mí, mi familia, estar más cerca de mis sueños, que es convertirme en un profesional. Me dieron la noticia de que había quedado en el programa Talento Magdalena y eso para mí fue una gran bendición. Me siento con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de poner en práctica todo eso que yo aprendí. Pues en mi familia se sintieron muy felices y por supuesto yo, mi mamá se sentía súper orgullosa de que se pudiese ingresar a la universidad y convertirme en un profesional como estoy a punto de hacer. Un motivo de orgullo para nosotros como padres de familia, después de un esfuerzo hecho tanto por la mamá como por mi persona de sacar a nuestra hija del departamento donde vivimos, nosotros somos originarios de Rihuacha, Guajira. Esta universidad la ha recibido de una manera muy fraternal. Vengo de Cienaga Magdalena, estoy súper emocionada para la gloria de Dios, gracias a la Universidad Magdalena, estoy súper agradecida. Para nosotros es una gran satisfacción que estos estudiantes que iniciaron este programa social que la universidad trabajó con ellos han podido culminar con éxito sus estudios. También tenemos una estudiante desde la comunidad indígena que también logra culminar sus estudios e iniciar sus prácticas profesionales. Un proyecto, sueño cumplido, también siento que he logrado los sueños de mi familia, de la comunidad como tal, porque sé que realmente se necesita, hay mucho que hacer por ellos, entonces tengo mucha tarea por cumplir. Unimagdalena graduó a 128 estudiantes de la modalidad virtual y a distancia. Hasta el campus principal de la Alma Mater llegaron desde varias partes del país los ciudadanos a recibir sus títulos y certificados por parte del Creo. Con rostros llenos de felicidad por la satisfacción de lograr un objetivo de vida, 128 estudiantes procedentes de distintas regiones del país recibieron sus títulos y certificados de aptitud ocupacional en programas de las modalidades virtual y a distancia. Fueron años de sacrificio, de lucha. Vengo de Pelaya Cesar a agradecerles por esos docentes que la verdad nos brindaron una educación de alta calidad. Me siento muy contenta y pues fue una experiencia muy buena y enriquecedora para mi historia laboral. Agradecida con la Universidad de Magdalena por brindarnos esta oportunidad. La inclusión, la oportunidad que me dieron a pesar de la discapacidad que tengo, gracias por esta gran oportunidad que le brindan a las personas con discapacidad. Para mi no fue fácil, soy madre de dos niños. En plena pandemia pues yo me iba a retirar y pues por ello con mi familia salí adelante, tomé la decisión de seguir y gracias a Dios ya estoy aquí. El sueño mío fue eso, cuando mi niño tenga dos años me graduo. Es algo que siempre soñé, me gusta mucho el deporte. Yo luché con muchas cosas pues, gracias a Dios el deporte me ayudó a salir de esas cosas. La Universidad me acogió de buena manera, me implementé en el deporte que fue aquí donde lo encontré y pues gracias a Dios hoy estamos aquí celebrando. Le doy gracias a la Universidad porque le dio la oportunidad a mi hija de haberse graduado, haber cumplido su meta de ser licenciada en lengua castellana. Lo recibo con mucha responsabilidad, gratitud también porque la Universidad me da esta oportunidad. Los nuevos profesionales, tecnólogos y técnicos hacen parte de diferentes programas que oferta el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades Creo, adscritos a las Facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias Empresariales y Económicas, Humanidades, Ciencias de la Salud e Ingeniería. Hoy le hemos entregado al territorio, al país, 128 profesionales, tecnólogos, técnicos profesionales y técnicos laborales. Graduamos gente de fundación, gente de PBI High, gente de los diferentes centros tutoriales y mostramos una educación de buena calidad como un resultado de aprendizaje. Se destacan unidades académicas como la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana, Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración Pública, Técnico Profesional en Higiene y Seguridad Industrial, Tecnología en Educación Física, Recreación y Deporte, Técnico Laboral en Instalador de Sistemas en Refrigeración Comercial e Industrial, entre otros. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. La Universidad del Magdalena La Universidad del Magdalena